Tenemos que hacer relevante nuestra industria, tenemos que ganar espacios que perdimos por mucho tiempo. Me parece que ha sido nuestro mejor año, tuvimos mucha asistencia y tuvimos cuatro oradores, el primero que uno es mejor que el otro. Una gran participación, acabo de echar el primer vistazo a las valoraciones que son verdaderamente excelentes, creo que pocas partes de la oferta tan amplia en inglés de la DMA tendrá una valoración tan alta. Es divertidísimo porque al final yo creo que hay una cosa que hablamos siempre que el online es maravilloso, está muy bien porque nos permite estar en contacto, pero no hay nada como un offline, y sobre todo nosotros los que estamos en España, es curioso porque estamos muy lejos del mercado latinoamericano físicamente y eso te aleja mentalmente. Y poder venir aquí y encontrarme con gente de Argentina, de México, de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, es súper enriquecedor. Hemos entre todos compartido historias que es parte de la esencia de marketing, pero también parte de la esencia de ser humano. ¡Gracias!